Vamos a hablar ahora del Sonamos con los Chicos, una tradición en esta época del año, pero claro, se ha convertido en un festival virtual, como prácticamente todos los eventos de este 2020. Y Ailén Gomitolo es una de las personas que está trabajando en la organización. Ailén, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Saludos ahí a todos. Gracias por el espacio en principio. Y acá andamos, bueno, ayer ya comenzamos el Sonamos Virtual a las 17 horas, así que estamos muy contentos por las repercusiones que tuvo. Me imagino, pero además es un gran desafío, ¿no? Después de tantos años, de un mecanismo que estaba aceitado, hubo que barajar y dar de nuevo. Exactamente, bueno, estamos aprendiendo sobre la marcha un poco. Bueno, es un mundo, ¿no es cierto? La cuestión de los videos, de las transmisiones en vivo, de las redes sociales, así que bueno, conociendo un poquito más a profundidad este mundo. ¿Y qué es lo que propone este año el Sonamos con los chicos? Bueno, el Sonamos con los chicos, como todos los años, nosotros trabajamos con los conciertos didácticos. Y bueno, al complicarse, ¿no es cierto?, el encuentro presencial, estamos realizando tres jornadas que comenzaron ayer a las 5 de la tarde, para que los chicos se puedan conectar, sobre todo hicimos tres horarios para compartir con ellos, los chicos, donde van a ser protagonistas, niños, niñas y adolescentes de 11 países de Latinoamérica. Nosotros durante estos 15 años que trabajamos con el Sonamos, hicimos contactos y trabajamos conjuntamente con varias instituciones de Latinoamérica, entre ellas, bueno, Fundación Canto por la Vida, Las Voces de Sueñas de Carayaca, son instituciones de Colombia, de Venezuela, que tienen años trabajando con los chicos en esto de la formución en las escuelas, sobre la música popular, y estamos muy contentos de contar con instituciones que tienen tanta trayectoria. Soy, digamos, nombré dos solamente, pero trabajamos con muchísimas instituciones, de Chile, de Venezuela, de Colombia, y bueno, en esta ocasión vamos a ver en escena, digamos, en, si se puede decir así, en los vivos, 20 grupos aproximadamente por día. Esto es el miércoles 21, comenzamos ayer, hoy jueves 22, y mañana viernes 23 a las 17, perdón, a las 5 de la tarde. Bien. Como también ayer tuvimos los paneles. Ayer comenzamos con un panel a las 19 horas, donde, bueno, era el espacio para la formación docente, sobre todo para contar las experiencias que tienen los compañeros en esto de trabajar con niños y niñas. Y además en la virtualidad, ¿no? Supongo que eso también les ha permitido que las fronteras desaparezcan y que puedan tener acceso a, probablemente, personas que antes no podían, por la movilidad, pero a su vez también aprender cómo estar en contacto con los chicos en este nuevo escenario. ¿Cómo lo han manejado a eso? Exactamente. Bueno, el Sonamo de por sí maneja un poco, digamos, las redes y los contactos se han formado desde ahí, porque, bueno, al estar tan lejos, nosotros trabajamos en 14 países. Entonces, el contacto no queda otra que sea por este medio, ¿no? Entonces, es una herramienta muy grande para nosotros, si bien hoy en día la hemos trabajado un poco más y las estamos conociendo un poco más. Mañana, bueno, vamos a estar también con el panel a las 19 horas, así que también los invitamos. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube del Sonamos Latinoamérica o en la red de Facebook. Ahí, si ponen Sonamos Latinoamérica, van a verlos vivos a las 5 de la tarde. O sea que cualquiera puede ingresar a las redes o al YouTube y tener acceso a los recitales, a los paneles, a todo lo que tienen preparado. Exactamente, porque es acceso al libro y gratuito. La idea es que, bueno, los videos exactamente de las transmisiones en vivo van a estar disponibles para todos. Qué interesante. Una vez, digamos, los vivos, si no lo pueden ver, lo pueden entrar y mirar los nuevos. Bueno, qué interesante. Para los chicos que estudian música, para los que les gusta la música, para los papis que están en casa, piénsenlo como una alternativa hoy y mañana, a partir de las 17, esta propuesta del Sonamos con los chicos. Ailén, queda hecha entonces la invitación y esperamos que salga todo bien y que esto sean las bases para lo que vendrá, ¿no? Para lo que ustedes siguen haciendo y que lo hacen también. Exactamente. Bueno, ahí apostando, ¿no es cierto?, a la formación de nuevos públicos y que los chicos sean los que toquen estas músicas. Así que arrímense, que nos van a encontrar ahí con todos los niños y las niñas haciendo ellos sus propias músicas. Arrímense al fogón, ¿eh? Es la idea. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Ailén Gomitro, entonces, en Sonamos Latinoamérica, en YouTube o en las redes sociales, hoy te podés encontrar con el Sonamos con los chicos.